Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿La tenemos al costado? ¿La tenés? No. No traigan regalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Marcela viene. Marcela está en Miami. No me empuje la cámara. 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 Ahí está. ¿Cuándo vuelve al canal? ¿Cuándo fue el 13? Ahí se ve. ¿Tienes ganas de volver a Mirta una vez por semana? ¿Te acordás una vez por semana? La verdad. Pensábamos que ibas a estar de rosa. No, es un invento. Ah, es un invento. Colocanos todos ya, por favor. ¿De quién son los vestidos? Claudio, Gonzalo. ¿De dónde Gonzalo? ¿De dónde Gonzalo? Bellara. Pidió risotto para... Mirta me gusta. ¿Sándwich de salami y queso hay o no hay Mirta? Porque le gusta mucho, no sé. ¿Le mandaron uno? ¿Me extrañás en la tele Mirta? Me mandaron para atrás. ¿Vas a compartir con Juana? No tengo personalidad. ¿No? ¿Van a no bastar entonces? Mirta, Mirta. ¿Qué balance haces 95 años? Estás espléndida, se te ve respia como siempre. ¿Qué balance haces en este día tan especial? No sé de qué reconecto un largo camino. Es decir que estoy muy feliz. Que ha sido una... La mía ha sido una mía maravillosa. Llena de felicidad. De gente que me venía. Los maridos amorosos. Los hijos divinos. Un único que me ama. Que más bueno. Fue muy placente. Y la salud. Y la salud. Y la salud. Y la salud. ¿Cómo fue la charla aún con Susana? Mirta... No. Estamos en la calle. Por favor. Ah. Antes sí, por favor. Porque tenés que ser una universidad. Ah, mirá. Por Uruguay. Y la salud. ¿Marcelo Tinelli la llamó? ¿Cuándo la podemos ver? Su fan. ¿Cuándo la podemos ver están? ¿Cuándo la podemos ver están? Las flores que recibieron chicos. ¿Muchas? Muchas. ¡Muchas! Y chocolates y bombones. Bombones, muchísimos. Sí. ¿Nacho? ¿Viene Nacho? Sí, porque viene. 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 Y los nietos también mandó. Ah, para ahí. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un día lleno de sorpresas, ¿no? Un día lleno de sorpresas. Con esos videos que subiste a tus redes sociales. Con los saludos de toda la gente que te quiere. Ah, impresionante. Yo estoy impresionada lo que ha pasado conmigo. Desde las ocho. Sí. Desde las ocho. Hablamos. Llegó un momento de hablar con los dos teléfonos. Con los dos teléfonos. Con los dos teléfonos. Con los dos teléfonos. Con los dos. Con los dos. Con los dos. Hola, Mirta. Hola, Mirta. Hola, Mirta. Hola, Mirta. Sí Sebastián. Niña Caberte. Juan número uno. Mirta. Mirta. Vuelve en abril a la pantalla del 13 de un título. ¿Puede ser América? ¿Qué le gustaría tener como invitado de lujo, Mirta? Mirta. Canal 13, va por ahí, ¿no? Mirta. 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 ¿Se va a reunir con Santi Paratea? No. Mirta. Voy a ver con él. Amoroso. Admirable lo que ha hecho siempre. Ese chico. Admirable. Admirable. Además la confianza de la gente. Tantas veces se le han hecho con esto. Si no es para la... ...comatoria. ¿Usted qué opinión tiene acerca de los influencers que están colaborando con los incendios? Maravilloso. Mirta. Mirta. Maravilloso. Mirta. 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 ¿Fuiste al teatro? ¿Fuiste al teatro con ver? ¿Qué le mandó regalo? Un juego de té precioso. Qué rico. Un juego de té precioso. Para tomar el té. Mirta. Mirta. ¿Cómo la ves a Juana conduciendo? ¿Cómo viste su crecimiento? Ah, una maldita. Es que empezó hasta que terminó una paradilla. Estaba muy segura y divina como siempre. Legante, distinguida, graciosa, zafada, como es ella. Mirta, ¿puede llegar a competir con Juana? No. ¿Están en distintos canales? No te digo nada. No te digo nada. Mirta, ¿le gustaría tener al presidente como invitado en su programa este año, Alberto Fernández? No. ¿No? Hoy la escuchaba en la nación que no le interesaba entrevistar. Muy bien, muy bien. Buena pregunta, licenciado. No, pero no le digo nada. Mirá, después se la toman con uno y dicen cosas. Te hago una pregunta hoy, día de tu cumpleaños, de los tres deseos. Uno que nos quieras compartir. ¿Qué deseo tenés en el día de tu cumpleaños? Que la Argentina salga adelante. Bien. Que nos unamos todos los argentinos. Bien. Que se termine con los pobres, que la gente viva bien, porque es un país maravilloso, que se merece que todos nos queramos, sino como ahora que nos detestamos. Claro. Somos 44 millones de personas que en la Argentina nos queremos y en la Argentina nos lo queremos. La iglesia famosa. ¿Cómo haces, Mirta, para...? ¿Cuál es? La fórmula. La fórmula. Estamos todos anotando. Ah, pero yo no cumplo 95. No. Qué lindo. Hoy cumplo 59. ¡Ah! Gracias, Mirta. Gracias por el cátedra y la prensa. Que lo cumpla, 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 que lo cumpla. ¡Ahí abrón un cuTA al empeza! De la fórmula. ¡Adiós! Gracias por ver el video.